El amor siempre va sin razón, ya sabré que llegó a mi corazón Cómo fue, aún no sé qué pasó, atención, atracción, lo que nos dio Y a por mí, por todo pelear, una extraña manera de amar Porque no nos recontrajo, un te quiero ya, con un beso ya Y así todo podría ser mejor Mira, el tiempo va deprisa, tal vez te puedas arrepentir Todo se acaba y no avisa, tienes tu día por vivir Si me ves, rama, soy de ti, este amor está creciendo Por favor, rama el que sí, y te entregaré mi corazón Oye lo que estoy diciendo, olvida la amargura Y dame tu perdura, y dame tu perdura Y por todo pelear, una extraña manera de amar Porque no nos recontrajo, amor, un te quiero ya, con un beso ya Y así todo podría ser mejor